Que recordamos el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo, ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. Cuando Jesús entró victorioso y triunfante a Jerusalén, y después pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, le quitaron la vida. Así es la vida del ser humano. Hay momentos de gloria y esos momentos de gloria se acaban rapidito. ¿Sí o no? Los momentos bonitos de la vida pasan muy rápidos. Los éxitos en la vida pasan muy rápidos. Y nosotros nos gusta vivir éxitos, nos gusta vivir bendiciones, pero eso pasa rápido y en algún momento se termina. Y por eso debemos tener en cuenta que aunque los momentos bonitos pasen rápido, debemos disfrutarlos. Miren lo que le pasó a Jesús. Estaban recibiéndolo el domingo cantando y gloriosos, y el día viernes ya lo estaban crucificando. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y zaribazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los milipenses Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Señor Jesús. sollKEle give my God and forgive my mercy, En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácidos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, el maestro dice que mi hora está allá cerca, voy a preparar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado. Más se le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracia, la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo, que ya no volveré más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Exemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que yo pase mi cáliz, pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Vele y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió donde estaban los discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y panos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado esta señal. Aquel a quien yo le de un beso, ese es, aprendanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones del profeta. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ah, blasfemado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle de bofetada. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el Zaguán, cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. En aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces, Judas arrojó la moneda de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron la moneda de plata y dijeron, No es ilícito juntarlas con el dinero de las limosnas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremía. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y la dieron por el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, ¿A Barrabás? Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el Rey de los Judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirené llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, ¿ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado, lo injuriaban. desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, Leman Zabataní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo, decían, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. En este momento, nos colocamos todos de rodilla un instante. un instante. ¡Gracias! 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 De pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día el siguiente de la preparación de la Pascua los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron Señor nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida dijo a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos lo roben y digan luego al pueblo resucitó de entre los muertos porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo tomen un pelotón de soldados vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Buenos días buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos a la celebración del domingo de Ramos La celebración del domingo que recordamos el domingo de Ramos la entrada triunfal de Jesucristo ¿a dónde? ¿a dónde? a Jerusalén cuando Jesús entró victorioso y triunfante a Jerusalén y después pasó el lunes martes miércoles jueves viernes le quitaron la vida así es la vida del ser humano hay momentos de gloria y esos momentos de gloria se acaban rapidito ¿sí o no? póngase usted al frente de la comida que más le gusta no dura usted menos de media hora y ya se la come miren los matrimonios recién casados ¿cómo es lo que? a mí me da risa con los matrimonios pero lo hacen ¿qué es lo que hacen los matrimonios recién casados? se van de se van de de luna de miel y después de un tiempo se les acaba no hay miel le queda la pura luna que le pega a la mujer o al hombre cuando le pone a pelear eso es lo que le queda la luna de miel miren a a los novios ¿qué les pasa a los novios? dijo un padre novio 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 y como novio esa dulzura eso que novio se le convierte en un tormento los momentos bonitos de la vida pasan muy rápidos los éxitos en la vida pasan muy rápidos y nosotros nos gusta vivir éxitos nos gusta vivir bendiciones pero eso pasa rápido y en algún momento se terminan y por eso debemos tener en cuenta que aunque los momentos bonitos pasen rápido debemos disfrutarlos miren lo que le pasó a Jesús estaban recibiéndolo el domingo cantando y gloriosos y el día viernes ya lo estaban crucificando miren en esa semana vamos a vivir varios acontecimientos le voy a contar un poquito lo que vamos a vivir el día domingo hoy domingo de Ramos el recibimiento triunfal de Jesucristo el día lunes santos vamos a leer evangelio de San Juan 12 1 y que pasó porque a Jesús deciden darle muerte porque Jesús resucitó a uno que se llamaba como se llamaba el que Jesús resucitó el hermano de Marte María como se llamaba por Jesús haber resucitado a Lázaro dice San Juan que muchos judíos creyeron en el Señor y como muchos judíos creyeron en el Señor en ese momento decidieron darle muerte miren el domingo estaba llegando glorioso ya el lunes estaban decidiendo darle muerte el día Marte vamos a recordar San Juan 13 21 y que pasó el día Marte que va a pasar el día Marte vamos a recordar a uno que es el que lo entregó como se llamaba como se llamaba el traidor Judas Iscariote entregó a Jesús porque por 30 monedas y ustedes escucharon del evangelio agarró y fue y las devolvió porque no le sirvieron como terminó Judas muerto abocado lo que significa que el dinero en la vida no lo es todo lo que significa que el dinero en la vida no lo es todo Judas Iscariote empezó a entregar a Jesús el día de eso lo vamos a ver el Marte Jesús le da un bocado y en ese momento le entra Satanás en su corazón empezó a sentir las ganas de entregar a Jesús el pecado el día miércoles vamos a ver que Judas fue y habló el día miércoles vamos a ver que Judas fue y habló con los sumos sacerdotes e hizo negocio vamos a leer San Mateo capítulo 26 el día miércoles hacemos la procesión con el Nazareno se hace la procesión con el Nazareno se recuerda la entrega de Jesús de Nazaret y por eso salimos con el Nazareno en procesión recordando como se entrega a Jesús por Judas Iscariote uno de sus discípulos lo que significa que en la iglesia van a haber traidores gente que a pesar de ir a misa de ir a la iglesia son capaces de cambiar o de entregar a Jesús de entregar a Cristo yo los felicito a ustedes porque están empezando vamos a ver cuándo terminamos verdad la Semana Santa hoy comenzamos mucho comenzamos varios y salimos vamos a ver el lunes el martes el miércoles el día jueves vamos a ver tres cositas el día jueves es el día del sacerdote la institución de la Eucaristía San Juan capítulo 13 versículo 1 ese día se hacen tres cosas tres acontecimientos importantes primero institución de la Santa Eucaristía institución del orden sacerdotal y el nuevo mandamiento el mandamiento del amor es el día del lavatorio de los pies vamos a recordar el lavatorio de los pies como Jesús le lavó los pies a los discípulos que lo estaban siguiendo y ahí también estaba Judas ahí estaban todos los discípulos es el día en que celebramos la institución de la Eucaristía y ese día jueves miren somos uno dos tres sacerdotes es el día del sacerdote ese día se felicitan a los sacerdotes y se les trae un regalito ríense pero en serio el jueves sacerdotal el jueves por eso ustedes ven que los jueves hay hora santa y uno dice ¿por qué hay hora santa? porque un jueves fue cuando Jesús instituyó la Eucaristía aquí en Venezuela se acostumbre a hacer el jueves algo que es de comida ¿cómo se llama? los siete potajes o los siete platos las siete comidas ellos no sé si en su país lo harán pero aquí en Venezuela es costumbre se reúnen las familias la hermana mayor trae un dulce la hermana mayor trae la barriga para comer el hermano del medio trae los platos uno trae el agua panela otro trae el pollo otro trae la comida toda la comida y toda la familia come siete platos diferentes ese día le voy a encargar un dulcito para los padres ¿verdad? un dulcito de lechosa un quesillo una tortita una delicada somos poquitos somos poquitos ¿sí? entonces con uno hace para todo es el día en que usted debe llamar a su párroco es el día en que usted debe felicitar a su sacerdote nosotros los sacerdotes un día como ese fuimos consagrados el ministerio sacerdotal el orden sacerdotal eso es lo que se celebra el día jueves el día viernes vamos a tener la pasión y la muerte de Jesucristo el único día donde no se celebra la misa en el mundo es el día viernes no hay misa hay celebración ese día ese día vamos a predicar las siete palabras ¿se acuerdan de las palabras de Jesucristo? ¿cuántas fueron? siete vamos a predicar y entonces nosotros los padres vamos a distribuirnos la palabra un padre viene y predica la primera otro padre la segunda la tercera la cuarta hasta las siete ese viernes vamos a tener se tiene se tiene la procesión del nazareno la procesión de la dolorosa se tienen las procesiones vamos a tener lo que se llama la adoración de la santa cruz ¿qué es la adoración de la santa cruz? se viste la cruz de murado y se trae y el padre dice miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el salvador del mundo y decimos todos venid y adoremos se recoge una ofrenda ese día y en ese día esa ofrenda se envía a Roma para los lugares santos ese día vamos a tener las palabras la muerte de Jesús según lo que nos narran nos dicen Jesús murió ¿como a qué hora más o menos? como a las tres de la tarde como a las tres de la tarde fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo ese día se recuerda la pasión y muerte dato curioso que en ninguna parte del mundo se celebra la misa solamente vamos a tener la celebración vamos a tener la adoración de la Santa Cruz las siete palabras vamos a compartir y es un día de silencio es un día en que debemos hacer ayuno debemos hacer oración y después el día sábado vamos a tener el sábado de gloria vamos a tener el sábado de gloria después de las seis de la tarde después de las seis de la tarde ya pasamos al día siguiente Jesucristo murió un viernes tres de la tarde al día sábado de tres a seis un día de seis de la tarde a seis de la tarde el viernes dos días y del sábado de tres del viernes de tres de la tarde a seis de la tarde un día de seis de la tarde del viernes a seis de la tarde del sábado otro día y del día Sábado a las 6 de la tarde Al domingo El siguiente día Entonces vamos a tener lo que se llama la resurrección Entonces se inicia con la bendición del fuego Entonces en la parte de afuera Vamos a tener la leñita Vamos a tener todo organizado Y vamos a bendecir El fuego El Padre va a traer, va a tener el sirio Para bendecir Ese sábado todos debemos traer la velita Debemos traer la velita Padre yo quiero que me bendiga la luz Se bendice el sábado Ese sábado se bendice la velita Y entonces Después de bendecir la velita No venimos todos al templo Ya medio oscuros No venimos todos al templo Y entonces se hacen las lecturas Se hacen las 7 lecturas O en su defecto 3 Y después de las lecturas Viene el canto de gloria Viene el canto de gloria Viene el canto de alabanza De glorificar al Señor Es ahí donde recordamos La resurrección del Señor Y después del canto de gloria Entonces si viene La renovación de las promesas bautismales Y viene la bendición del agua Se bendice el agua Para los bautizos Si van a ver Y se bendice el agua Para el pueblo Es el día donde usted se trae Una botellita de agua Ese es el día No para los brujos No para hechicería Es para que usted tenga Agua bendita en su casa Ese es el día No es que tenga que agarrar al Padre Acá Digo bendígame el agua Bendígame el agua El día que se bendice el agua Es el sábado De gloria Y entonces se bendice la luz Que usted va a traer Tiene que traer su velita Se bendice el agua Que usted va a traer Y después se hace Lo que se llaman bautismos De los catecúmenos Ahí se bautizan a los niños Se bautizan a los grandes Lo que se tenga preparado En la comunidad ¿Verdad? Vamos a hacer los bautizos Y después de los bautizos Continúa la celebración Y eso es lo que tenemos Y el día domingo Viene la celebración De la misa del día Eso es lo que vamos a celebrar En esta Semana Santa Es lo que vamos a vivir En estos momentos Vamos a recordar La pasión muerte De nuestro Señor Jesucristo Quiero resaltar De este Evangelio Algunas cositas Algunas cositas del Evangelio Algunas de las palabras Que Jesús decía Jesús en el Evangelio Que acabamos de leer Que es de San Mateo Capítulo 26 Capítulo 27 Nos va a enseñar Nos va a mostrar En este Santo Evangelio Que ustedes y yo Tenemos momentos de gloria Pero también tenemos momentos duros Por ejemplo Jesús le dijo a sus discípulos Vayan a la ciudad En casa de Pulano Y díganle El Maestro dice Ha llegado mi hora Ya está cerca Voy a celebrar la Pascua Con mis discípulos Jesús manda Miren nosotros Padre Maña Y yo tuvimos la oportunidad De ir a Israel A este lugar Igualifico como lo dice El Evangelio En Israel Cuando vaya ahorita Si Dios quiere El Padre José Gregorio Va a ir también Cuando vayamos a Israel Le voy a mostrar este lugar Dice que es en una casa En la parte de arriba Y es un salón Y es un salón Digamos como que Si no tuviera para allí Un salón Y ahí se celebró La última cena La cena de Pascua Los panes Asimos El cordero El pan El vino Se celebró Ahí fue donde Jesús agarró el pan Y le dijo Tomen Coman Esto es Mi cuerpo Agarró el vino Y dijo Tomen Beban Esto es Mi sangre Esta es mi sangre Esa es la última cena Eso lo vamos a recordar En esta semana Por eso Nosotros los católicos Tenemos algo muy importante Que se llama La Eucaristía Y es lo que estamos viviendo La Santa Misa La Eucaristía Por eso el Padre No de repente No agarra aquí Y se pone a predicar Cualquier cosa A decir cualquier cosa A diferencia De los protestantes Que hacen culto Y predican lo que quieren Nosotros tenemos La Eucaristía Y es el sacramento Lo que dice Juan 6.54 Para tener vida Eterna En este Evangelio Recordamos también Recordamos también Que Jesús Le dice a los apóstoles Que uno lo va a entregar ¿Cómo se llamaba? Judas Judas lo iba a entregar ¿Y qué nos enseña la palabra? Que a pesar de que vayamos Mucho a misa Y mucho a las cosas de Dios Siempre nosotros Podemos tener la debilidad De entregar a Jesús Por ejemplo Semana Santa Tiempo de Dios Usted se va a la playa Usted se va de paseo Usted se va de parranda Usted no va a la misa Usted no se acerca A la iglesia Semana Santa No hace ayuno No hace oración No practica la limosna Se olvida de Dios ¿No ve que hay mucha gente Que no le importa La Semana Santa? Hay mucha gente Que estamos ¿Y cuánta gente No nos vieron caminando? ¿Y cuánto se quedaron En casa pues? ¿Y cuánto no pudieron venir? Y dicen que son católicos Y dicen que creen en Dios Y dicen que hablan de Cristo Pero se les olvidan Las cosas de Dios Se les olvidan Las cosas del Señor Entregan A Cristo Así como lo hizo Judas Tenemos otro personaje Que se llamaba Pedro ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pero antes de negarlo Le dijo al Señor Yo no me voy a entregar a usted Aunque me cueste la vida Yo me voy a entregar por ti Allá en Israel Hay una capilla Dedicada al Galicanti Al gallo Que el gallo cantó La del gallo cantó Y ahí aparece inclusive La prisión Aparece todo Es muy bonito Cuando vaya se las muestro Para que ustedes la vean Y entonces Esa capilla Esa templo Muestra La negación de Pedro Pedro Al que Jesús había escogido En quien había fundado Su iglesia Muy querido Muy amado por Jesús ¿Pero qué pasó? Lo entregó Entonces en la iglesia Tenemos dos personas Unas Que Entregan a Jesús Y otras como Pedro Que Lo niegan Niegan ser católicos Le da pena La fe Yo miraba al Padre El Padre Humana Venía con las palmas así Patan las palmas Y levantaban las palmas Y después las agachaban Si nos da pena Inclusive Persinarnos Si nos da pena Delante de las personas Rezar un Padre nuestro Un Ave María Si nos da pena Manifestar la fe Aquí en la iglesia Yo le digo a usted Digan amén Y ustedes dicen amén Y les digo en la iglesia Persínense En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y todos dicen amén Yo los quisiera ver En un autobús Persinándose Yo los quisiera ver En el trabajo Bendiciendo los alimentos Yo los quisiera ver En la casa Enseñándole la Biblia A la familia Yo los quisiera ver Rezando el Santo Rosario Leyendo un pasaje De las Escrituras En voz alta Negamos al Señor Entregamos A Jesucristo Que la Semana Santa Un momento Una semana con Dios Para que usted Empiece a reflexionar Empiece a meditar Empiece a cambiar Por otro lado Tenemos a los soldados Que hacían los soldados Con Cristo Se burlaban Que hacían los soldados Con Cristo Le escupían Que hacían los soldados Con Cristo Lo golpeaban Se reían de él Lo empujaban Lo tiraban al suelo Por un lado Tenemos a los soldados Que no respetan A Cristo Que no respetan Y eso todavía Sigue pasando Hay muchos Que no respetan A Cristo Hay muchos Que no respetan Al Señor Con todo el respeto Pero eso pasó En la Biblia Y sigue pasando Hoy día Debemos las cosas De Dios Respetarlas No importa El rango Que tenga O que sea soldado Cristo está Por encima De todo De cualquier persona Y entonces Hay personas Muy irrespetuosas Miren lo que pasa Por ejemplo En Nicaragua Las autoridades Miren Nosotros tenemos Una bendición Que tenemos La libertad religiosa A media Pero la tenemos Pero en Nicaragua La gente No va a salir Así como nosotros Salimos a la calle La gente No va a salir A predicar su fe El que salga A procesiones O el que salga Con una imagen O el que salga A la calle Sabe por donde Lo mandan Preso Por hablar De Cristo Y entonces Porque tenga La autoridad De un soldado También debe Respetar A Jesucristo Tenemos otros Que son los sumos Sacerdotes Que son los doctores De la ley Los fariseos Que no respetaron A Cristo Y decidieron Darle Muerte Eso nos representan A nosotros Los curas Como le damos Muerte a Cristo Con malos ejemplos Con malas palabras Haciendo las cosas Por hacerlas Como matamos A Jesucristo Con nuestro Santitestimonio Como le damos La espalda A Cristo Eso también Nos enseña A nosotros Con los escándalos Con las cosas Malas que hacemos Como el cuerpo De Cristo Va muriendo Como la iglesia Se va muriendo Tenemos también A quien más Teníamos ahí En la lectura De la pasión A los soldados A la gente Que por un lado Decía Viva el rey De los dios Gloria a Dios Bienvenido Mesías El esperado Y por otro lado Que gritaban Crucifícalo 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 Así hay gente Que por un lado De la iglesia Muy bien Muy santicas Muy espirituales Pero salieron Y yo Pero la iglesia No la va a hacer ahí Pero yo no estoy De acuerdo Con que hagan La iglesia Así hay gente En la vida Así hay gente Que por un lado Anda en las cosas De Dios Con las alitas En la iglesia Y cuando sale De la iglesia Que le salen Los cachitos ¿Conocen alguno? No vinieron Pero si hay Si hay Se quedaron En casa Y tenemos Una de las palabras De Jesús Que dicta Este evangelio Nos enseña Elí Elí Lema Sabatani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Cristo sintió El abandono De parte de Dios Cristo se sintió Solo Todos aquellos Que eran muy amiguitos De Cristo Muy cercanos De Cristo Muy Muy uña y mujer Y con Cristo Le dieron la espalda ¿Quién era la única Persona que estaba Al pie de la cruz Acompañándole? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Las mujeres Entre ellas estaban María Magdalena María madre De Santiago De José María mujer De Cusa El administrador María La Virgen Y había otro Por ahí Juan 19 25 Había uno solo De los discípulos ¿Cuál era? Juan El más joven El más querido Y de resto Todos le dieron La espalda Y por eso En esta semana santa También vamos a recordar A la Virgen María Cómo amó A su hijo Y estuvo Ahí con él Estuvo pendiente Le acompañó Es el amor De una madre Puesto A los pies ¿Qué le quedó a María? ¿Qué le entregaron a María? El cuerpo de Jesús Y vamos a recordar Los sufrimientos Los dolores Que tuvo también La Santísima Virgen María Que esta semana santa Que vamos a vivir Todos Nos recuerde A la pasión A la muerte Y luego La resurrección De nuestro Señor Que podamos vivir La plenitud Que nadie No la robe Que nadie No la quite Usted tráigase Su sillita Véngase A la hora Indicada Y viva Su semana santa Tráigase la Biblia Porque vamos a ir repasando Texto por texto Con la Biblia Para vivir Este encuentro Con Dios Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Amén